qué tal amigos bienvenidos a este nuevo tutorial de fight creativo estamos ya listos para entregar les este nuevo tutorial en el que estaremos desarrollando este fantástico flyer que ya lo pueden ver ustedes puede ser utilizado en el mundo dj para todos mis amigos que sé que hay muchísimos aquí amigos djs que se han suscrito a este canal y con todo gusto y cariño quiero entregarles este flyer para todos ustedes para empezar como siempre vamos a dar en archivo un nuevo documento y le escribiremos el nombre a nuestro documento en este caso o en mi caso flyer 09 para este canal 1080 en su anchura 1080 en su altura resolución de 72 modo de color rgb en transparente y le damos en ok y ya tenemos listo aquí nuestro lienzo de trabajo y como siempre ya les tenemos a ustedes lista esta carpeta para que puedan descargarla y utilizarla arrastramos a nuestro lienzo el recurso número 2 acoplamos acoplamos en nuestro fondo y vamos a seleccionar el recurso 1 nos vamos al menú imagen y ajustes y ponemos de saturar esto nos permitirá hacer esta imagen en color negro e inmediatamente vamos a insertar una capa de filtro de fotografía seleccionamos color y le damos el color azul este más o menos vamos a subirle unos tonos tal vez en 65 65 por ciento más o menos y ya lo tendremos listo ahora vamos a traernos vamos a agregar una capa les he dejado también los pinceles en este caso pinceles de humo para que ustedes lo puedan instalar si no lo saben hacer vamos a este icono de en grande y vamos a poner importar pinceles esto nos iremos hasta la carpeta donde hemos descargado los recursos y le damos en cargar con eso ya estaría listo y cargado los pinceles seleccionamos el primer pincel bajamos un poco bajamos un poco el tamaño del pincel me parece que hemos bajado mucho y bueno aquí está vamos a escoger el siguiente color les voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan ver es el color 092 a af y le damos ok con este vamos a ponerle por la parte de acá este humo perfecto me gusta muchísimo este humo voy a seleccionar este segundo color que será el segundo color con el que estamos trabajando ustedes lo pueden ver aquí y le damos ok y damos una pincelada ahora por este lado con esto ya he hecho lo que hago es poner en el modo de fusión super poner y como ya vemos ahí estamos teniendo unas maras magníficas luces azules y en este color un tanto un tanto rosado con esto listo seleccionamos las capas que hemos creado en el fondo les agrupamos y les ponemos de nombre fondo fondo hasta ahí a mí me gusta escribir esto con letras mayúsculas así que así lo hago bloqueamos la capa de fondo y la mantenemos ahí para empezar nuestro texto en este caso vamos a escribir el texto lo que haremos es escribir la palabra flyer lo voy a escribir así voy a seleccionar el color negro y ahora con control t voy a sacar las opciones voy a buscar mi fuente en este caso se llamará la fuente muro y en su estilo slant le pondremos un tamaño de aproximadamente 300 y en la separación le vamos a poner menos 40 para que nos quede un texto de este modo lo vamos a a dejar por aquí más o menos perfecto hay este texto que hemos creado le vamos a dar un clic derecho y le vamos a convertir en objeto inteligente aquí lo podemos ver en este caso lo que hacemos es duplicar y voy a duplicar una vez dos veces este texto en el primer texto que hemos copiado lo vamos a bajar el relleno al 0% vamos doble clic para sacar los estilos de capa lo voy a poner por aquí el estilo de capa y lo único que voy a hacer es poner un trazado un trazado que tenga de tamaño 3 que esté desde el exterior modo de fusión normal opacidad al 100% y que sea de color blanco con esto ya tenemos control t para que nos aparezcan los manejadores y lo que hago es presionando la tecla shift voy a levantar un poco voy a leer un poco por acá abrir un poco por acá presionando la tecla shift para que me permita justamente hacer este movimiento damos un enter y ya tengo mi primer mi primera parte del efecto voy a la segunda copia que hice y lo que hago es ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y vamos a ponerle un ángulo de 80 y una distancia de 200 píxeles le vamos a dar clic en ok y ya lo tenemos ahí ahora vamos a darle doble clic sobre la capa de este de este texto y lo que vamos a hacer es atraernos un vamos a traernos una superposición de degradado en esta vamos a seleccionar los dos colores que hemos venido manejando el uno por esta parte y el azul por la otra parte teniendo esto vamos a ir viendo vamos a darle al 100% de la opacidad le dejamos en modo multiplicar y damos ok esto es todo lo que hacemos para este texto y nos queda ahí me gusta mucho como está quedando finalmente en el texto último que tenemos vamos a darle un doble clic y le vamos a poner un resplandor exterior este resplandor exterior va a ser de la muestra del color que estamos utilizando del principio perfecto ya lo tenemos ahí me gusta mucho cómo va quedando esto ahora mismo lo que quiero hacer es poner otra palabra vamos a traernos un texto nuevo y lo que voy a poner es un flyer en vivo esto lo estamos grabando en este momento así que lo voy a poner así esto ustedes pueden ponerle el nombre del día y pueden ponerle en vivo para qué vaya teniendo alguna alguna connotación de lo que ustedes están haciendo lo que quieran reflejar con este flyer yo ya lo tengo listo previo a esto voy a seleccionar todos los textos voy a agruparles y voy a ponerles aquí de carpeta título título para que yo pueda identificarles posiblemente lo voy a bloquear para que no se me mueva y ahí estamos este este título que dice en vivo lo voy a poner por aquí me gusta y así que ahora lo que voy a hacer es traerme la imagen una imagen que yo tengo aquí este recurso 02 o este recurso 2 la voy a insertar lo voy a poner por aquí que quiero es hacer que éste esté dentro de este texto y ustedes ya lo han visto cómo funciona esta técnica capa capa de recorte y ahí lo tenemos listo con esto ya está lo que hago es en el en vivo voy a darle un resplandor exterior este resplandor exterior será un resplandor exterior de color blanco vamos a verlo y ahí está me gusta como está vemos si lo podemos acomodar de pronto un poco más si tal vez lo extendemos el resplandor lo bajamos un poco en opacidad y estaríamos listos con este en vivo vamos a darle un control t y voy a girarle un poquito en menos 5 grados a esta parte para que no se nos mueva como en este momento me ha pasado a mí lo que voy a hacer es seleccionar los dos y los voy a poner en enlazar capas del mismo modo control g voy a poner subtítulos perfecto ahí estoy ordenando de una manera adecuada bien entonces estando aquí lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro último texto en el texto título lo vamos a dejar ahí este texto subtítulo quiero ingresarme al subtítulo para en el último voy a seleccionar la última capa que tengo del texto y le voy a bajar un poquito en la opacidad vamos a tener una opacidad en torno al 90% ahí me parece bien me parece bien quiero que refleje justamente eso en el título también lo que voy a agregar es este recurso 04 que es un flash que lo voy a acomodar y le voy a poner en un modo trama con este modo trama lo voy a poner por aquí perfecto en este caso en el subtítulo vamos a cambiarle de color al texto en vivo lo voy a seleccionar a este color que justamente estamos utilizando y esta imagen que agregado con máscara lo voy a poner en esta opción superposición lineal ahí me gusta ahí quiero que esté me parece que está súper bien súper bien perfecto voy a seleccionar la última capa la voy a bloquear de igual manera la bloque de igual manera y ahora lo que hago es crear me extraerme en mi recurso del dj entonces lo dejarlo para acá lo ponemos como ven este dj que tenemos aquí está un tanto amarillento así que ya lo solucionaremos en este momento con unos filtros de con unos filtros que le iremos a poner más adelante bien ingresamos entonces está aquí a nuestro modelo y lo que vamos a hacer es convertirle en objeto inteligente lo vamos a convertir en objeto inteligente lo convertimos y me voy a filtro filtro de cámara raw ustedes saben que esto lo hacemos con el fin de que nuestra imagen se pueda adaptar de mejor manera en temperatura le vamos a cambiar aquí un poquito para hacerle obviamente un poquito más azul y un poquito más rojito que es el color que estamos utilizando en nuestro flyer lo que vamos a hacer es en las sombras aclararle de pronto un poco más y vamos a ponerle una textura ahora me parece que está perfecto lo voy a dejar allí bien bien me gusta bastante le voy a ubicar a este entre el título y el fondo perfecto ahí me parece que está súper súper bien nuestro modelo lo voy a dejar ahí por un momento voy a darle doble clic para sacar las opciones de fusión ponerle un resplandor exterior del color que estamos utilizando como color primario como ustedes pueden ver aquí los colores se van almacenando así que es más fácil poderlos obtener lo voy a ampliar un poco no lo voy a extender demasiado y lo voy a bajar perfecto entre un 21 y 24 por ciento para darle detalles sencillos muy bien ya estamos con esto entonces ahora sí lo que nos restaría es poner los textos que nos hacen falta y como siempre aquí dejamos los recursos que vamos utilizando con todas las fuentes que necesitamos en este caso trabajarlas vamos por aquí poner el primer texto llamamos a nuestra herramienta de texto pegamos en este caso vamos a utilizar la fuente google que seguramente como ustedes están siguiendo este canal ya lo han utilizado voy a ponerle en 25 control de el color será blanco y la separación tendrá una separación en la distancia de 500 perfecto esto lo que hago es ponerle por por acá arriba y como siempre central nuestro dj me parece que está un poco muy arriba y trato de ubicarle un poquito por acá abajo que no se salga tampoco de las de las líneas bien ahí está ahí está y me gusta para ponerle un poquito más por acá perfecto ahí lo voy a dejar ahora que tenemos que hacer en este caso lo que tendremos que hacer es traernos ya nuevos textos vamos a poner los nuevos textos que iremos pegando en este caso vamos a poner este texto seleccionamos nuevamente nuestras fuentes en muro lo vamos a poner en un tamaño más grande y lo que sí vamos a bajarle es su distancia a menos 40 perfecto y le subimos aquí ponemos por acá parece bien me parece que está muy bien en este en este caso lo que tenemos que hacer es abrirle un poco más en espaciado vamos a duplicar este en este caso y le vamos a poner sus suscríbete aprovechamos amigos para decirles muchas gracias por sus suscripciones por sus comentarios por sus likes esperamos que sigan apoyándonos y permitiéndonos seguir en este camino de youtube queremos crecer junto a ustedes queremos darles todos los aportes que estén en nuestras manos para que ustedes puedan también aprender con base en lo que nosotros hacemos agradecemos a todos nuevamente y les invitamos como siempre a que se suscriban vamos a continuar poniendo texto vamos a duplicar nuestra capa como siempre control j y lo que vamos a hacer es como estamos hablando de djs voy a poner mixes remixes y mega mixes bien los djs seguramente sabrán estas palabras de qué se trata los que no sean djs pueden utilizar este flyer para cualquier otro otro caso que tengan en este momento voy a cambiar la fuente tal vez a 40 creo que está bien el espaciado este si lo vamos a corregir vamos a poner por aquí bien y le vamos a hacer también con el estilo slant de esta fuente en 40 parece que lo voy a poner en 50 ahí lo vamos a dejar perfecto lo que vamos a hacer es acomodarle un poco bien control j vamos a duplicarlo y lo vamos a poner por este lado de acá ya tenemos este lado también lo vamos a ubicar perfecto está bien vamos a dejarlo por ahí voy a ponerles aquí nada más un estilo de capa que pueda diferenciarnos con un resplandor exterior en color azul la opacidad la vamos a elevar por aquí un poco y en la parte de suscríbete también le vamos a dar un resplandor exterior alternando con el color principal en este caso este que está por aquí le vamos a dar ok me parece que está un poco exagerado un poco grande lo vamos a bajar para eso me lo llevo por acá en el resplandor exterior y lo vamos a bajar en el tamaño muy bien ahí me parece que está perfecto me gusta bien vamos a copiar entonces un nuevo texto uno de estos textos control j lo voy a llevar por aquí por en medio lo voy a pegar voy a empezar voy a poner sábado 15 octubre y abajo voy a poner 7 dos puntos horas horas pm este texto lo voy a seleccionar todo y voy a centrarlo de manera adecuada perfecto muy bien ahí me parece que está bien lo que hago en estos casos de acá de estos textos voy a alternar entre el color azul o el color rojo el color azul los voy a alternar de este modo para que nos quede algo como esto perfecto del mismo modo por acá y en este caso del último texto que hemos hecho posiblemente lo voy a poner en azul en azul completo y le voy a dar y le voy a dar un resplandor exterior vamos a bajar la opacidad el tamaño perdón y lo vamos a dejar por ahí parece que ahí estaría bien si perfecto eso es lo que podríamos hacer para ir ya terminando este flyer finalmente lo que hago es ponerme en la parte de arriba bien en este caso lo que quiero hacer como siempre es ordenar un poco aquí estamos duplicando los textos pero no hemos cambiado para los amigos que conocen el mundo del DJ vamos a poner aquí los nombres de ciertos softwares para un poco hacer una remembranza nada más de esto que vamos creando está perfecto me gusta mucho como está quedando voy a seleccionar los textos voy a seleccionar aquí este grupo textos abajo abajo así les voy a nombrar aquí voy a poner texto suscríbete ahí ustedes lo ordenarán de la mejor manera posible y nosotros ya tendremos esto a estos textos a este grupo de aquí lo que sí voy a darles que dicen texto abajo voy a entrarme en todo el grupo y le voy a dar una sombra paralela identificada ok esto nos da un poquito más de presencia en los textos nada más perfecto ya está terminado prácticamente este tutorial no nos quedaría nada más por hacer sino ir hasta la parte de arriba para finalizar y darle un toque adicional e insertar una capa de niveles y en la capa de niveles ir coloreando un poco para que nos quede de la mejor manera posible nos estaría haciendo falta también darle el toque a nuestro modelo así que vamos a insertar una capa y nuevamente con el pincel utilizando los colores que ya habíamos utilizado vamos a dar una pincelada con el azul vamos a girar perfecto lo tengo por aquí me ha gustado más bien como ha quedado pero esto lo vamos a poner aquí en superponer superponer perfecto para que podamos ver cómo se van definiendo aquí unas líneas cómo se van definiendo las líneas azules en superponer y lo que vamos a bajar es la opacidad en este caso esta capa lo único que voy a hacer es poner crear máscara el corte para que esta máscara aplique únicamente a nuestro modelo y como lo pueden ver ahí está a mí me gusta cómo está quedando y cómo ha quedado y yo con esto daría por terminado este tutorial muchas gracias amigos por acompañarnos en este tutorial que ha sido que estoy realmente gustoso de poder ofrecerles agradecidos por todas esas suscripciones por todos esos comentarios por todos esos me gusta en los diferentes vídeos que traemos lo que sí quiero mostrarles este que ya tengo listo por aquí by creativo que lo he estado diseñando para este Halloween así que si ustedes me ayudan a que este flyer que les he presentado el día de hoy llegue a muchas vistas al menos a mil visualizaciones y podamos tener más suscriptores si ustedes comentan este vídeo les estaremos traiendo de inmediato este fantástico motivo este flyer para Halloween así que amigos esperamos que ustedes nos puedan apoyar aquí les dejamos este que será nuestro próximo tutorial así que atentos un saludo